Bueno señores, buenas noches Quiero informarles acá un pequeño detalle que muchas veces pasa en todo tipo de motos quiero hacer aclaración, este video va enfocado en cualquier tipo de motos la mecánica es aplicable a todo tipo de motor que sea de ciclo auto cualquier moto que sea cuatro tiempos aquí en mi canal estoy dedicando solo a hacer videos de cuatro tiempos muchas de las fallas que yo nombro o muestro van enfocadas a las motos cuatro tiempos o sea que esta falla que les voy a mostrar les voy a enseñar aplica para cualquier tipo de motos no importa la marca, no importa el cilindraje la falla es aplicable para cualquier tipo de motos cuando la falla es exclusiva de cierta marca porque hay ciertas marcas que que las fallas son diferentes no todas presentan la misma falla cuando la falla es exclusiva de cierta marca yo lo nombro de lo contrario hago aclaración esta falla que les voy a mostrar les voy a enseñar aplica para cualquier tipo de motos resulta y pasa pues me gusta hacer aclaración de este tema porque a veces me hacen el comentario de que hay usted porque no nombra cualquier una marca específica no la falla le puede suceder a cualquier marca cualquier cilindraje obviamente este es un motor de una boxer cilindraje 100, 125 150 pero la falla se le puede presentar si es una Honda es una Yamaha es una Benelli la Fratelli una KTM cualquier falla le puede cualquier moto puede presentar esta falla que les voy a enseñar entonces a veces calibramos nuestra moto o el mecánico a veces calibra la moto y quedan sonando entonces nosotros decimos pero como si acabo de calibrarla si el manual me dice calibremos a 6, 5 o lo que nos indica el manual y nosotros calibramos y nos basamos en lo que dice el manual y muchas veces nos quedan sonando las válvulas otra falla una que nos quedan sonando las válvulas otra falla es que se nos descalibran fácil las válvulas nosotros calibramos al pasar 500 600 800 kilómetros otra vez están sonando las válvulas entonces quiero acá aquí es donde voy a enseñarles por qué se descalibran por qué quedan sonando si yo las calibro bien resulta y pasa que nosotros este motor pues afortunadamente queda fácil quitarle esta etapa y el diagnóstico y la revisión queda bien pero digamos en la pulsar algunas que vienen con acá con el huequito para calibrar son muy incómodas pero aún así podemos verificar resulta y pasa que ya tiene que tener un movimiento de arriba hacia abajo más que suba y baje más no este tipo de movimientos este movimiento no lo debe tener está la canastilla del balancín aquí en esta parte internamente lleva un rodamiento de agujas ese rodamiento se le salen las agujas que llamamos agujas son pequeños rodillos es una balinera en vez de tener esferas o bolitas ni palitos redondos van acá metidos una balinera de agujas se llama eso con el tiempo a veces cuando la lubricación está fallando una lubricación deficiente eso es lo primero que se daña porque son muy delicadas son pues como el grueso de un poquito más gruesas que una aguja en teoría entonces pueden observar eso se daña esa canastilla se daña y vean este fuego tan excesivo que tiene cualquier moto puede presentar esto esto genera ruido genera ruido pero si nosotros calibramos las válvulas y suenan descalibradas resulta y pasa que esto la válvula puede estar calibrada pero esto produce ruido como si estuvieran descalibradas la otra falla es que se nos van a descalibrar más rápido ¿por qué? porque no hay un ajuste como tal de la válvula la válvula no del balancín no está fijo ese movimiento va a hacer que nos descalibre rápidamente las válvulas espero que en el video sea notorio el movimiento que no debe tener este movimiento no debe existir en ninguna moto no importa la marca ni el cilindraje este movimiento no lo debe tener de arriba hacia abajo todo el que quiera por ejemplo así puede tener todo el que quiera milimétricamente obviamente ahí está la ahí porque solté la la puntera pero milimétricamente todo el que quiera de arriba hacia abajo más no hacia los lados entonces quiero que tengan claro ese concepto ahí con mis suscriptores compañeros que quieren incursionar en la mecánica mecánicos que muchas veces desconocen este tipo de fallas calibran las válvulas y les quedan sonando obviamente vuelve el cliente pero si usted me calibró las válvulas meten verifican con galgas y quedó bien pero no tuvieron la precaución de verificar cómo está los balancines tienen que revisar internamente va un rodamiento de agujas tienen que estar verificando también esta balinera que va aquí en esta parte tienen que verificar tienen que mirar muy bien en la pulsar como les digo que viene con la mirilla acá el huequito que es bastante incómodo pero si podemos coger la válvula y moverla hacia los lados si tiene mucho movimiento mucho movimiento no si tiene movimiento hacia los lados toca reemplazar esos balancines quiero que tengan en cuenta ese pequeño detalle la idea mía es enseñarles fallas diagnósticos espero que el video sea corto pero conciso les quede claro por qué se descalibran las válvulas tan rápido por qué yo las calibro y siguen sonando muchísimas gracias hasta un próximo video no no no